Durante la presente administración liderada por Gavino Cue Monteagudo se han cometido más de 370 feminicidios, el último caso el cadáver de una mujer envuelto en una cobija localizado en la ex hacienda del Rosario. Ante las alarmantes cifras la diputada federal electa Mariana Benítez Tiburcio comentó que se deben profesionalizar las unidades de investigación a nivel nacional, en particular en el estado de Oaxaca. Es cierto que los feminicidios han ido aumentando en Oaxaca y yo a lo que he apelado es a profesionalizar seriamente las unidades de investigación que tienen todos los estados, en particular Oaxaca, porque no sólo basta tener un marco jurídico que permita perseguir eficazmente este delito, sino que es en las personas, en los investigadores, en los ministerios públicos, en los policías, en los propios médicos, por ejemplo los peritos, que necesitan tener la capacidad para poder investigar con las técnicas, con la lógica de lo que es un feminicidio. En su mayoría los feminicidios van de la mano con torturas, violaciones, mutilaciones e inclusive mujeres que han sido enterradas vivas. Oaxaca cuenta con las instalaciones del centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, aunque la legisladora recalcó que a través de la reeducación no se puede combatir el delito, ya que primero se debe integrar una extensa campaña de prevención. Es prevenir los delitos, es trabajar en una socialización de los efectos perversos que tiene la violencia en la casa, en la familia, en el noviazgo, ahora hablando de los jóvenes, pero acompañado desde luego de una eficaz persecución de los delitos, o sea, tiene que verse como una estrategia integral. Añadió que valdría la pena revisar si es necesario emitir una alerta en materia de feminicidios en la entidad oaxaqueña, esto luego de que durante el mes de julio del año en curso se declaró alerta de género en 11 municipios del Estado de México. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.